¡Apuntalad las puertas! ¡Preparad las balistas! ¡Levantad el foso! ¡Alzad las armas! ¡Preparad para la guerra! ¡Señoras y señores! ¡Guacha y Josema! ¡Toca raíz! ¡Puera! ¡Hola y bienvenidos fans de Bensol y ya todos estamos aquí en Ciencias Letras y Pan Episodio 39! En el anterior episodio terminamos la granja de Enderman y ahora toca invasión. ¡Carmen! ¡Esta vez no te vas a liberar! ¡Sal a luchar! ¡Voy, espérate que me estoy haciendo unas botas! ¡Sal a luchar instantáneamente, Josema! ¡Ya voy, espérate! ¡Josema, ya voy! ¡Josema, pueden aparecer en la biblioteca Alejandría, eh! ¿Pueden aparecer ahí? Eh... Pueden aparecer en los alrededores de las aldeas. Por eso aparecen dentro de la muralla, porque no entienden de zona segura ni de iluminada. Entienden de zona de aldea. ¿O súbetelo a los muros, casi no? Sí, sí. Llego flechas, llego flechas. En ese momento está todo grabándose a la perfección. ¡A perfección, eh! ¡Están aquí! ¡Aquí no es nada! ¡Señala! ¡Señala unas coordenadas! ¡Los pollos! ¡Ahí puedes ganar tu caballo! ¡Sí, hombre! ¡Acabo de matar a un caballo! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡¿En serio?! ¡Sin querer! ¡Pero no creo que... no sé si ha sido el tuyo! ¡Era el de Brian! ¿Ese es el mío? ¡Pues ha muerto el de Brian! ¡Pues ha muerto el de Brian! ¡Qué suerte que decíamos que a lo mejor no volví a la serie, eh! Espero que no se enfade cuando... ¡Ostras! ¿Esto de verdad se le ha matado? ¡Jodín! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya los veo! ¡¿Dónde? ¡Pero dime! ¡Al lado de los pollos! ¿Siempre aparecen ahí? ¡Madre mía! ¿Tú te acuerdas aquel episodio, Josema? Que no teníamos ni flechas ni nada. ¡Voy! ¡Mira que me dice! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pero al final no...! ¡Que sí! ¡Que estoy aquí! ¡Que me estaba preparando! ¡Uy, perdón! ¡A lo mejor mato a Pepe desde aquí! Eh... No, por favor. Voy a mirar a los alrededor de la aldea. Ah, vale. ¡Uh! ¡Que los he encontrado! ¿Dónde están? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! Pero que esto es ilegal, que no pueden hacer esto. ¿Dónde están? Está en la muralla al lado de la biblioteca. Pero... Con una bestia y todo, eh. Ya, ya veo, ya. Hostia, espérate, espérate. Que han entrado, que han entrado, que han entrado. Que han entrado, que han entrado. ¿Ha entrado por dónde? Eh... Pues por atrás supongo, pero... A ver... Los gole... No, sí. Los golems reparten. Vale, está la bestia adentro, está la bestia adentro. Está la bestia... Al lado de la... Al lado de la... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me coge! ¡Puere, perra! ¡Puere! A San Fermín... Vaya... Ya... ¿Qué? San Fermín... Ah... Miee... Mayday... Pájaro caído. Tanta... Te molesta que te dieras en el aire. ¿Dónde están? Están de los pollos. Hijos de puta. Están donde duele. ¡Ahí va, Dios! ¡Pero tú has visto! ¡Uh! ¿Pero tú has visto cuántos son? No llegas, hija de puta. Me intento tirar pociones, pero no... Madre mía, pero la cosa más épica es esto. No, no. ¿Qué, qué... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que soy yo, ni follas! No, ya, ya, ya... ¿Cómo? ¡Ahí va! ¡Que estos eran otros! ¿Qué? ¡Que estos eran otros! ¡Que esto era otra invasión distinta! ¡Que ahora hay dos invasiones! Que ahora hay dos invasiones. distintas a la vez que si, mirala 3, pero que que esta pasando que nos trata what the fuck, porque me salen 3 socorro, chicos están aquí, están aquí están aquí ay que voy sin flechas tomarlo ahí que voy sin flechas hijo de puta pero voy recogiendo del suelo pero que que José maté infinidad pero yo no bueno, creo que tenemos más uy, la bestia porque hay 3 invasiones hay 3 invasiones a la vez mira ahí su que si, que no, que hay 3 que hay 3 tenemos flechas voy a tener que ir a por, vale, tenemos flechas madre mía, madre mía, ya los he visto están al lado de esclerosis múltiple cuidado con ella, eh bueno, siempre había sido un chico José, me ha cuidado que tus flechas vuelan mucho nooo ah no, está vivo uff, que susto me saque el miro al de Brian pero por qué por favor baja no, no, que no voy a bajar que no voy a bajar que vienen otros pero por favor cuántas raíces están viniendo a la vez que esto no se puede encima de noche ya veo, ya madre mía este es el episodio más esto lo acompañaría música épica bastante guay pues ponla para tú yo no sé eh, José más sí que sabes pero, pero sigue habiendo 3 raids sí, sigue habiendo 3 oh, te he equivocado no, sí, ojo, no caigas José, ¿me acuerdas de aquel plan de la lava? este es el momento aquí en la puerta aquí en la puerta mataríamos un montón, eh a la vez pero no hay lava ¿no? no hay lava abajo hay en la mina en la mina bueno, pero en la mina en la mina cerca, eh o sea, conforme bajas play y el link play y el link o sea, el exclamación play y el link ala bájale un poco el volumen a por ellos eh, Julián baja un poco la voz yeah uy, mi Dios no porque hay, porque hay, porque hay, porque hay eso José, que quitan, que quitan mucha vida yo no sé, que a mí damos cuenta fuck que hay, ha empezado otra raid pero, ¿por qué? porque hay, porque hay bichos con el estandarte y cuando cojo el estandarte empieza otra porque hay un enderman José, que está pasando no entiendo nada coge tus cosas no otra vez otra vez ven, ven, ven bajaré volumen, por favor no tienes que bajar se lo puedes bajar tú pero que hay cuatro raids a la vez que esto está muy feo pero que hay cuatro raids a la vez que esto no se puede hacer espérame, tenemos un problema serio tenemos una raid encima de la muralla ¿qué dices? pero encima, ¿dónde? ay, los veo, los veo, los veo, los veo podemos dormir podemos dormir durante una raid si, no no sé no creo a ver, tenemos que ir muy cerca ya, pero no están tan cerca de las camas pero pueden entrar ya, pero no han entrado aún ah, sí que han entrado sí, sí que han entrado sí hola, tengo cinco seis ¿seis qué? hola seis invasiones corre entran todos en casa, cabrones seis putas invasiones ahora ehm que tengo el enderman que viera por mí ayuda pero, vamos a ver ayuda pero, vamos a ver pero, ¿cómo que seis invasiones? no sé yo tengo cinco o sea, yo tengo un montón yo tengo seis ayuda vale, no os preocupéis puedo poner regeneración en esta zona ahora tenemos regeneración y fuerza me voy a poner regeneración y fuerza, eh joder ¿se ha muerto el enderman? no, se ha muerto, no tenemos escuchad dentro de esta zona o sea, dentro de la casa tenemos regeneración y fuerza ¿para qué, hijo de puta, eh? ahora no viene ¿está muerto ya? ya está muerto gracias ¿dónde están? Ángel ¿qué? joder, hijo vamos a Taulfo fuera ehm vamos a la granja de hierro corre todo el hierro todo el hierro que puedas traer no tenemos hierro ¿no te acuerdas que no nos quedaba? ¡oh, mi Dios! voy a por la lava sí voy a por la lava voy a por la lava vamos a hacerlo con la lava vale, pero una vez haga esto no se va a poder salir fuera, eh ¿se acaba ya la música? no, no, no que es una colección de estas de un montón de canciones 58 minutazos de canciones bueno, pues cuando se termine el episodio entero ¡no! a ver, vamos a intentar ¿estáis todos en la casa? en el interior a las camas a las camas ya, 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 ya a las camas, ya a las camas, ya ah, solo tenemos fuerza no, pero cabrón espero que no apuntales tanto solo tenemos fuerza o regeneración una de las dos no podemos tener las dos Dios venga, va a dormir estoy ya vamos, va venga, chicos venga, chicos es que no sé porque se supone que los que mataban con el estandarte iniciaban otra raid pero eso tendría que ser así José Maven ¿quieres ver cómo cae la lava sobre ellos? tengo una idea tengo una idea mejor es que no sé dónde están ay, va Dios vale creo que por fin tus trampillas van a servir para algo, eh madre mía si funcionan no dudabas mira, luz como va bajando me veo vale aquí no quedan más rápido Ángel ponle un nombre a la aldea como que un nombre ponle un nombre a la aldea eh ya lo dijimos somos Sodoma y Gonorrea Sodoma y Gonorrea ¿verdad? sí ¿dónde están esos hijos de puta? oh que viene otra raid toma Carmen no 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 toma toma agua agua la piscina ven aquí bestia la piscina uff eres tonto eres tonto ¿qué pasa? ¿por qué explotan las cosas? porque ha intentado explotar a la bestia con dinamita sí ¿has abierto la muralla? no no ah, vale ¿con qué la has explotado? con dinamita ¿y qué ha pasado con la lava? vale, está aquí espera Carmen ¿dónde están ellos? ¿dónde están ellos? ¿dónde están ellos? aquí aquí en frente ¿no han matado a la bestia ya? ¿dónde? ¿aquí? no, aquí no se les ve ay, Dios mío es que se mueven tan rápido que es que no, no puedo ¡ay, perdón! tranqui pero jolín pero ¿por qué llevan tan rápido? no entiendo es que son un montón compañeros en Sodoma y Gonorrea no existe el miedo solo las ETS así que no temamos a la muerte pues ya somos parte de ella te estás viendo muy arriba ¡no! hija de puta uff ¡eh! que ahí arriba hay uno ¡eh! que están dentro ¿qué dices? ¡ah! ¡sí! ¡ajaja! ayuda que arriba había uno voy, 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 voy ya, ya ¡ah! ¡eh! hijo de puta ¡eh! que hay otro como corres, ¿eh? un vindicador mira que hay otro ¡ay! que viene otra esta de la bestia viene otra bestia, ¿eh? Dios mío ¿pero por qué? si en algún momento hay más de 6 raids a la vez avisadme, ¿eh? porque entonces están creando infinitas sobre todo intentando coger el reestandarte nunca nunca recoges el reestandarte del suelo vale porque los que sueltan ellos nunca lo cojáis porque si lo cojáis a lo mejor empieza otra, ¿eh? espera que retiro la lava ¿cuántas van? van 5 ahora sí pero en la mayoría quedan solo 1, 1, 2 o sea, quedan pocos ¡no! ¡hasta luego compañeros! ¡ha sido un placer! madre mía me va super lag, ¿eh? normal vale los aldeanos están vivos en la casa, ¿eh? bueno no sé si todos la verdad sí están todos vivos porque no ¿no qué? no salió ninguno recordad intentando coger estandartes ¿has perdido tus cosas? vale hay uno dentro hay uno dentro de la casa del estandarte vale mátalo pero no lo recojas del suelo, ¿eh? eh o sea que despaune que no lo veo eso de exilio voluntario ¿por qué ha sido? porque ya terminó la raíz ha terminado una sí bueno, creo sí pero ahora siguen habiendo sí sí, no, hombre sigue habiendo un montón ya te veo ¿no? ¡no gorro! no y he cogido otro vale pero no ha pasado nada jolín cuántas vallas estás cargadas tú ¡cápido! Carmen ¿tienes comida? ¿tienes comida? sí, sí tengo tengo comida llegan los siguientes échame comida me quedo así sin flechas fuck 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 oh, Dios que bien hicieron Minecraft la cosa más épica del mundo imagínate Josema esto cuando nos quedamos en tu casa no que no llevo flechas tengo que ir volando rápidamente a vaya se acabó lo épico todos los días todos los días un momento silenciar 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 ya está ya no es la oigo Josema 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 yo no digo nada no, pero que ya le he silenciado que cuando Carmen vuelva a hablar que cuando Carmen vuelva a hablar avísame y la vuelvo a meter pero ¿por qué te caes? si no sabes volar no vueles es que me estoy reventando contra las murallas nada más pues no es la mejor opción ay va Dios pero ¿te has visto eso? ¿te has visto la que hay? toca la campana a ver si los puedo ver espera, espera, espera que va la lava que va la lava que va la lava eh, va la lava debería empezar a morir ahora mismo hay que mejorar esto de alguna manera ya, ya pero se quedan estampados contra la esta y se mueren ¿qué? zorro de mierda que vienen más ya está cariño no, 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 no no, no seguidme el cielo es mío ahora no solo vuestro jolín, jolín, jolín jolín, jolín, jolín jolín, jolín ya uf no que suerte que tenía la mierda esta estoy luchando en el aire contra las contra las ánimas eh, eh Josema está ya o sea, tu novia está ya hablando sí, sí, sí vale ahora la la de silencio hola Carmen ya te oigo que hay uno dentro que hay uno dentro ¿uno? ¿habéis visto qué hay en la casa? pero mira los cielos ángeles que hay pico esto no me jodas ayuda ya te veo ya jolín poneos los poneos la mierda esta los los emblemas lo que te resucitas y te mueres madre de Dios Carmen ¿cómo vas? mal porque no se acaban las invasiones ¿no? eh, siga bien al menos solo hay cinco ahora no he caído sin querer he recogido dos estandartes pero te vas a ver a la derecha lo del no si a la derecha no te sale lo de que hay una nueva no pasa nada ¿ya está? no vienen más ¿verdad? ya está la música pero poco más ¡oh! ¡oh! ¡curre! ¡curre! ¡mirá detrás! ¡ay, va a Dios! están dentro están dentro, eh están madre mía ¿pero qué está pasando aquí? ¿qué es esta animalada? ¡ay, la puta madre! ¡no hay aquí, Ángel! eso puede poner... esto no es normal Ángel, lo siento mucho ¿no? ¿qué? saca taulfo ¡no voy a sacar taulfo! ¡uy! no, pero que se mueren con la lava tranquilo, se mueren con la lava ¿pero te has visto los hay aquí? ¿tú atraerlos a dónde está la lava? y se mueren solos ¿ves? ¿qué me mata gracia? ¿hola? ¿hola? ¿quién me ha tirado? cuidado, es que tiran, eh eh, pues... ¡wow! ¿qué es eso? pues hasta que no se voy a ir de ahí no puedo coger mis cosas ¡ay, Dios mío! ¡cierra los agujeros de la lava! ¡cierra los agujeros de la lava! ¡métete, métete, coge tus cosas! no puedo jolín, es que los vindicadores están ahí dándolo todo seguro es que iba... vale, hay uno hay uno aquí, aquí arriba ¿dónde hay un vindicador? aquí arriba ¿arriba dónde? aquí, donde el muro, que se ha caído ¿pero en qué parte del muro? eh, donde la lava ¿pero abajo o arriba? ahora ya abajo ¡ay! ángel ves a la casa, a los aldeanos están ahí dentro, hay un montón ¿de monstruos? sí, sí, sí a mí la luz, es verdad hijo de puta me saca mi espada jolín, con las ánimas ¿dónde está mi espada? ¡no! ahí va Dios 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 madre mía, chaval pero tú sabes lo... ahí va Dios, ahí va Dios pero es que 6x a la vez, amigo no podemos poner lo pacífico no podemos poner... no vamos a poner nada ¿por qué me están poniendo los nervios? hicimos muchas trampas la otra vez esta vez no será así esta vez ganaremos ay, he perdido mis cositas yo también no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada aquí no tengo el arco ¡Hazgulfo! ¡Mirate para allá! eh, ábrelas, ábrelas ¡Josema, ábrelos con puertas! ¡Libera a los golems! sí va a ser lo mejor aunque perdamos golems pero hago sal... si me abréis la puerta puedo coger mis cosas ¿pero las aldeanos dónde están? vale, tengo una idea no, no, no échame bloques, Carmen todos los bloques de construcción que puedas sí, ¿cuál? si no tengo ninguno vale, 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 vale ábreme la puerta ábreme la puerta aquí por favor ábreme la puerta, prima por favor rápido que vienen por favor jolín ya vienen otros hola voy, voy, voy ¿qué puerta quieres que te abra? da igual, ya nada ¿has cogido TNT, Ángel? no ¿para qué? ¿no? ¿animal? confía en mí ¿animal? victoria o muerte ya, lo segundo jolín, 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 jolín ¿cuántos quedan? muchos no, no, no no, no, no uff, eso, eso, eso muere, bastardo es que dentro hay un montón si no no, 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 no joder podéis parar de moveros gracias uff que no gole casi un error ¿los has abierto a los golems? voy a ir seguida estoy cerrando estoy cerrando las casas de los empieza otra o sea me refiero una se ha actualizado y empieza otra vez ¿podemos? ¿estamos todos cerca? ¿podemos dormir? voy pregunto si estáis cerca si no, no pero si podéis vale escuchad en el cofre este voy a meter cosas ¿vale? espadas armas armaduras cosas que necesito ahora mismo si alguno necesita a dormir chicos venga va podemos con ellos ¿dormimos entonces? vale va dormimos dormimos ¡oh! una se ha ido hemos ganado la del medio es que se están quemando por la lava a dormir chicos venga a veces abajo no somos héroes de la aldea 1 hay que ser héroes de la aldea 5 venga vamos vamos ¿cuánto vemos de episodio? 27 minutos esto se acaba esto se acaba ya solo hay 3 invasiones bueno 4 contando esa que queda una persona mira estos cabrones de aquí no no pongas TNT aquí no voy a abrir las puertas ángel solo queda nada ¿no queda más flecha? toma 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 Carmen tengo un montón a ver si hay pedernal lo hago yo pero que tengo un montón de flechas Carmen tengo como 5 o 6 stacks ven a la puerta principal voy tenemos que tener cubos de lava en cofres puestos en en cada una de las de las aperturas ¿dónde estás? a la entrada principal pero como aguantan tanto las brujas a la lava vale dos invasiones reiniciándose ¡uh! que ya vuelven Carmen Carmen sal de ahí sal de ahí sal de ahí ¡oh no 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 no! ¡no! ¡Carmen cierra la puerta! ¡Carmen la puerta! que no puedo jolín vale voy a quitarnos la fuerza y voy a ponernos regeneración ¿vale? sí por favor ahora tenemos regeneración de vida constante pero no tenemos fuerza ¿eh? por favor intentad matar a los que invocan ánimas esos son los más importantes de matar primero ¿quiénes son los que? los que tienen son como los vindicators pero con dos manos levantadas vale ¡no! no 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 madre mía están dentro ya sé que están dentro ya sé que están dentro hay uno en mi cuarto hijo de la gran puta ya ya lo veo es un vindicator lleva estandarte así que ten cuidado cuando lo mates fuck no tengo comida yo tengo no está espera ya cojo ya cojo ya cojo estoy en la cocina va un ánimo va un ánimo por ti no déjame en paz hijo de puta que asco que asco que me dan jolín si es que madre de dios si me sigue me sigue el ánimo o ya se ha ido no ya no le he dado yo y se ha ido ya esto es inhumano al menos se siguen quemando en la lava pero la lava sigue siendo una mejor idea yo puedo poner por todos lados ahora me ha visto que la lava funciona y ha dicho rodearle rodear el castillo de lava oye pues aquella idea de Brian quizá automático completamente obviamente no pero lo de tener un este de lava en cada uno vale por aquí no pueden por aquí no pueden por aquí no pueden por aquí no pueden ay pero que se están volviendo a reiniciar que no termina esto mira que ya vienen otros dos bestias eh pero que eso da igual porque las bestias se queman y ya está dame dame más flechas toma 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 mira ojo ese ese lo ves lo ves lo ves lo de los brazos mis primos con los campos a mis primos que hay dentro una en la biblioteca de alejandria venga vamos golems vamos golems has abierto tu si madre mía tu sabes la de aldeanos que vamos a perder no 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 están todos están todos cerrados están todos encerrados podremos con ellos no que volvemos otra invasión más o sea habíamos tenido 5 y ya tenemos 6 otra vez a ver si llegamos a la hora y esto sigue así mira los atabulfos madre de dios jolín que dan demasiadas ánimas ahora sois vosotros los que estés cazados eh cabrones no 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 soy callado soy yo no en la muralla hay un devastador en la muralla hay un devastador con unas con unas ánimas cogidas corre 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 no puede ser que esto esté aquí tienes un ánima detrás yo espera tengo una ballesta josema corre a todos a los dos no nos pueden pillar ah no solo a mi que mierda se está pasando aquí que me ha pillado casi hija de puta las ánimas tío no es que han vuelto a entrar es que están dentro ahora ya y hay un hay un hay un mago de estos dentro ha muerto vale va había un mago dentro siguen viniendo esto es inhumano esto es inhumano hay demasiada gente aquí nos han invadido completamente o sea es que yo aparezco y un ánima me mata bueno pues conforme apareces hay un vindicador solo llego a pegarle un golpecito está en la de mi habitación que me he equivocado golem tío no perdonas ni una eh colega uy muerto ay que tengo que ir a por mis cosas por favor que ya lleva mucho tiempo que me van a desaparecer donde están en la muralla en que parte de la muralla ya voy ya voy ya voy cerca de los cerca de tus guardianes ya voy ya voy ya llego ya llego ya llego ya no se ni que hacer podemos con ellos carmen podemos con ellos a ver podemos si son finitos pero si se están generando infinitos esto es un problema uno dos tres eh ya está como que ya está no ah no es que te alejas un poco ya te alejas y desaparecen no hay los cultivos que les ha pasado que se han hecho mierda que íbamos a hacer en este episodio jose más al de ahí oh me dice y pájaro caído no hasta luego me encantan los golems hay un vindicador dentro ¿dónde? en la casa sí hay varios de hecho voy a entrar en la casa a ver si puedo contra ellos no yo estoy full equipado ahí había un mago tú madre mía ya está ya está en la casa no queda nada sí queda un vindicador ya está en la casa no queda nada otra invasión otra invasión terminada pero aquí hay otra vez en la puerta de los pollos ya quedan cuatro quedan cuatro mierda de bicho hay que matar hay que queda un vindicador por ahí au a ver si he puesto fornite de mierda de estas cosas ay me cago en la vez ay 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 ¿tú sabes la de golems que han muerto aquí? sí ay que me siguen doce golems protegedme que no se mueve oye que hemos chicos hemos perdido todos los golems que había es que es normal hemos abierto el este entonces pero significa que no quedan aldeanos no hay otra están encerrados ¿en serio? ah ¿están dentro? sí ay que bien vienen más vienen más vienen más habíais encerrado unos malos aquí dentro jolín jolín dejó un camino abierto ángel he quitado la bola sigue puesta no lo sé sigue puesta sigue puesta pero un poco para qué hija de puta bruja de mierda ya la veo volvemos a dormir ¿o qué? venga cabrones chupaos esa no ¿y eso? josema con la tnt josema cuidado que eso no lo controlas bien me parece que me voy a morir sí ¿por qué? es que los ataúlfos no golpean hasta que no llegan a él no golpean la bruja de mierda jolín ay no 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 al otro lado de la muralla chicos al otro lado de la muralla ¿a qué lado? al lado recién construido al lado otro lado de la biblioteca hay como un porrazo de bichos hijo de puta sabía que estabas escondido por algún lado y encima y encima hay esqueletos vámonos a dormir chicos hay encima hay esqueletos voy pero golem necesito una ayuda tuya por favor que para llegar antes a casa no 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 corre a la piscina dios ha sido lo más épico que he hecho en mi vida me he caído encima de la lava pero he salido volando a dormir a dormir a dormir a dormir hay monstruos cerca hay monstruos cerca ¿pone eso? al piso de arriba al piso de arriba donde los pringados no 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 encima hay fantasmas hay fantasmas imposibles ya hemos dormido ¿no los oyes? no porque no tengo el volumen pues hay phantoms yo también le he quitado el sonido yo no ah por los endermans del anterior episodio creo que ahora mismo tenemos problemas mayores que una araña la puta araña de mierda me cago en la puta anima de mierda ahí fuma fuma carmen esa boquita perdón que hay niños cerca uh esta vella tiene triple disparo ya podemos dormir voy ya no quedan muchas invasiones ¿se acaba la música? no 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 lo creo entonces voy a entrar por el hueco de tu cama josema ay va dios uff que no puedo entrar a la casa josema duerme por favor estoy llegando ay dios me cago en tu puta madre vete a otra cama y la única ha conseguido lo de la aldea la carmen porque nosotros ya la teníamos creo que solo solo quedan esos ahí me puedes matar mátame mátame ángel mátame mátame no funcionaba a mí ¿por qué? porque no lo tenía puesto la mano izquierda claro pues es en la mano izquierda si no no va ¿cuántos niveles tenéis? 11 armen tú tienes cuántos niveles? 8 ángel por favor mi arco está josema el mío también usa otro toma usa una ballesta de las que sueltan yo tengo un montón de ballestas encantadas vaya hombre encima hay esqueletos ay cabrón invasión victoria ya solo quedan 3 hay otro que está ya sí pero josema toma 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 los creepers uy que más ay josema toma 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 esa ballesta tiene triple disparo de cada flecha salen 3 ¿dónde están las que quedan? que calor por favor yo me tenía que quitar el de lo acondicionado que tengo mucho frío ya pues que raro ¿tú crees? que tienes derecho a a presumir así los he encontrado los he encontrado ¿dónde? ¿dónde? a ver norte sudeste oeste la puerta oeste ah josema no sabemos cuál es el norte siquiera que tenemos el norte el norte madre mía a partir de ahora vamos a ponerle nombres a las puertas en la puerta norte en la puerta este vamos a ponerle nombres que me llama mi madre un momento que no chilles mata al cabrón de la túnica ¿dónde está? a ese no lo veo mierda me iban a comprar la cena vale ya lo veo ya lo veo ya tiene que haber un mago josema aquí tiene que haber un mago ya lo he matado las animas es que te empujan pero tú has visto la que hay aquí me ponen de los nervios te lo juro carmen ¿cómo van las raids? ¿cuántas quedan? no me sale una dos una una solo si no saltantes restantes queda uno está suelto y luego hay una que está ¡no! es que he matado a otro tío del estándarte me ha salido otra nueva pero yo que sé cuáles son los de estándarte y cuáles son los de raid normal ¿ha salido otra nueva? a mí me ha salido otra nueva ahora si ahora me acerco a la aldea me saldrá una nueva ¡ay! necesito que me deis leche ¡leche! toma carmen carmen josema tráeme leche por favor tráeme leche tráeme leche josema voy 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 ¿llevas cubos? tráeme leche porfa oye esta música ha dejado de ser épica ya ¿no? sigue sonando si bueno pero ya suena un poco chirivía ¡ay! la he activado lo siento chicos me he acercado demasiado a la aldea olvida la leche solo quedan dos ¿qué está pasando? solo quedan la que acabo de activar y una saltante restante bien vale la veo vale la veo la veo la veo el mago el mago el mago el mago el primero el mago el primero madre de dios la que viene por aquí la zona de los cerdos ya ya esa es la nueva las ánimos madre mía voy a morir voy a morir efectivamente ojo sal de ahí ¡corre Carmen! hoy se ha puesto la de Medinavis ahora va a subir que épico me cago en la leche uy que vuelven a llegar uf 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 José ¿Tienes el cubo? pilla la lava voy está en la muralla donde antes me parece que vamos a tener que poner la de la lava va ven coge la lava está ahí ¿la ves? vamos va uy hay un bing indicador dentro ah empieza otra quedaba uno suelto y era ese oye Atabulfo compañero que ha sido sin querer te lo he dicho que están todos los goles muertos queda alguno sí dos dos no y uno uno me quiere pegar hay dos bestias eh ángel ángel sacrificate ¿por qué? coge mi cubo me sacrifico yo me cago en Dios no uy que atabulfo también me pegó a mí carmen carmen josema no hace falta sacrificar josema no lo hagas tienes mucha vida por delante no tienes que sacrificarte josema piensa en ella piensa en Levi yatar toma ángel coge ese cubo de lava y que para qué pero cuál no me la has dado ese ah vale ¿para qué? ¿qué quieres que haga? prepárate eh josema sal de ahí josema no tampoco ha valido para tanto eh no pero mola la cena ya la verdad es que sí ay esto me está empezando a cansar ya si ya la verdad es que sí madre mía madre mía chicos chicos no esto 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 es que ha vuelto la música a iniciarse ahora es nuestro momento joder puta vale he muerto aaa carmen uff ya está que no que no que no que no los explotes bueno eso está bien cuidado josema agánchate que ese es mago que ese es mago que ese es mago los brujos a la hogera está bien porque me estoy pasando todo esto sin ningún sin nada de comida curándome con la regeneración del del beacon madre del amor hermoso última raid que hacemos en la serie no 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 ángel recoge la lava corre espera vale voy a dar la vuelta y subo madre de dios eh hay uno adentro un mago los vindicatos son unos putos cobardes eh que hay un mago adentro chicos voy a ir aquí no le puedo dar ah ya le he dado por gonorrea me cago en la puta vale quedan dos y uno ángel cohetes tienes mmm pocos ve a la casa donde pone cohetes si si voy voy tengo la lava las flechas que están por el suelo las podéis recoger eh ya pero quedan dos donde están los dos que quedan alguien lleva comida yo yo pásame algo porfa porfa algo ¿dónde están los dos que quedan? no lo sé espera que aquí atrás mira están aquí están aquí a veces se quedan aquí atrás otra si ya ¿quieres juguetes ángel? que si tengo se quiero si quieres no aaa uff em ¿dónde están? ya suben ya suben dos raids a la vez las veo kamikaze listo no burro jolín la puerta es un desastre mira como bajo bajo un picado parezco un caza macho vale tengo la lava a ver donde se ha uy buah que guapo he visto cosas épicas pero tú disparando te flechas mientras caías ajel pille una bachita haz lo mismo no a ver está bonito pero no es lo más eficiente del mundo no yo te cubro josema socorro no está cerrado que no llevo los cohetes en las manos el saqueador saqueado no como ángel no tengo 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 pasa que no me lo podía poner ¿tienes flechas? eh no o sea un un stack ¿y a ti te quedan? tengo 16 muy pocas ¿dónde están? aquí al otro lado de la lava hay uno dentro esto es un mago vale muerto mago y vindicador hay una completada victoria solo queda una vamos chicos madre de dios voy a llorar que 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 dura tengo la polla en los libros de historia de la villa game se hablará de esto ay dios santo bendito que queda una ¿por dónde va? no no que es conmigo las animas por favor ay ¿dónde están? ahí va chicos tenemos un problema ¿cuál? que no lo he pensado pero ¿qué? en el momento que ganemos la raid o las raids ¿qué? los aldeanos se van a poner a la cohetes y están enfermos o sea que no no se van a hacer daño por favor que alguien me cubra te cubro ¿dónde está la lava Carmen? he perdido un pantalas no tengo una lava he perdido mis pantalas troco venga venid aquí malditos queréis guerra ¿eh? no vamos no no tenía el mejor plan del mundo tenía el mejor plan del mundo iba a quitar el agua y ponerla la explosiva ha flipado ¿eh? ¿qué ha sido eso? yo en el aire Josema 447 Roger Roger aquí minero aquí minero aquí base a minero 447 repito aquí minero a base 447 repito confirme la asistencia necesito códigos de autorización de disparo códigos aceptados puede lanzar los misiles esto es demasiado épico te voy a dar dinamita ¡ay! no había flechas explosivas ¡ay! ¡la bestia! no, explosivas no, hay flechas con daño instantáneo ¿sabes qué pareces? parece falcón ¡eh! Josema esto se merece que te pongas un nuevo título el aviador es que he perdido todas mis cosas están abajo ¡ay! ¡baja, baja! yo te cubro no, no, no puedo bajar está la lava abajo ¿eh? un zombie lo que faltaba ya está la lava abajo no puedo bajar o sea están todas mis cosas tampoco podemos tirar lava porque si tiramos lava ahora tengo una ballesta que dispara proyectil flechas ¿quién me llama ahora? mi hermana me cago en la leche me cago en mi vida ¡ay! ¡Lucía! ¿qué? me da igual lo que sea vale, ya la he colgado vale, necesito ay, no no la había colgado a partir de ahora necesito ballestas con multidisparo a ver chicos en serio ¿alguna manera que se os ocurra alguna manera que yo pueda bajar ahí abajo? sí no sé es que tienen todas mis están aquí todas mis cosas ¡seguidme, hijos de puta! ya, bueno no te han hecho ni caso es que las voy a perder no las quiero perder lo tengo todo ya me sigue la bestia me siguen, me siguen, me siguen ya se aparta la bestia vale, voy ay, pues que ay, pues que es que son demasiados es que es imposible ¿tienen mis cosas? sí, sí he cogido un montón vale, dame algo ¡no! ¿dónde estabas? un blajón derribado ¿dónde, dónde? aquí, enfrente de la muralla ¡no! dame, dame, dame dame lo que sea dame lo que sea eh... toma casquete polar casco de diamante ayuda, chicos dos cascos no Josema dos cascos no dame cosas toma, toma ah, esos patucos son míos bueno, ah, da igual toma, toma, toma toma, toma toma arco, arco ya, arco ya, el resto da igual arco, flechas por favor que os acabe ya la raíz toma arco, arco mi arco te lo he dado te lo he dado no me has dado ballestas que yo no tengo tu arco aún es que he cogido lo que he podido voy a por el restante va jolín que voy, que voy, que voy que ya llego, que ya llego no ahora estoy yo ahí lo veo jolín es que hay un montón de ánimas y veneno muerto no me lo creo tío, por favor ¿cuántas muertes te llevaremos ya? se me pregunta cada vez que pensamos que estamos listos para superar una mierda de estas es que a ver una la culpa ha sido mía por caerme si no me hubiese caído esto no hubiese pasado hubiésemos acabado ya es que me he caído y lo he perdido todo a mí es que me entierran las ánimas entonces es que hay dos de estos ya que bato puñetazo chaval en realidad son fáciles de matar lo único que es eso no venga ya porque viene otra invasión pero si ya había bichos todavía ¿cómo va a haber? hay dos invasiones no hay una solo pero hemos matado gente y quedaba todavía gente ángel recoge todo lo que puedas y vaciar los inventarios no ¿cómo que vaciar los inventarios? que me refiero coño la mierda que no vayáis a usar eso es lo de menos sí ahí fuera hay cosas que son de los dos interesa recogerla que vamos digo yo ay que ya vienen a lo mejor ya es la última superemos no 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 tengo mi arco no tengo nada he perdido el arco he perdido el arco creo eh yo creo que he perdido mi arco también si he trepado a gusto lo tengo yo ¿lo tienes? ay gracias a dios por si flechas no 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 uff ¿qué? ¿cuántas ballestas tenéis? no sé muchas dame a cítrico por favor voy mierda me enja la espalda jolín hay bichos dentro ¿Carmen detrás? el saqueador saqueado vale saquean dos venga no aparta 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 cuidao ángel que huye quieres pelea eh perra no aaaaa matalo ya está ya está ya está rápido volvamos volvamos si no hay nada aquí vuelve 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 dame a cítrico josema porfa dame a cítrico josema cítrico ay he perdido la espada madre de dios voy vale viene ¿de dónde? desde los monos ven aquí ¿dónde es aquí? estoy dentro dentro de la voy voy no tendrá mi espada por un casual ¿no? eh sí también hay hija de la luna dámela dámela oh dios gracias échame flechas y dos ballestas no tengo flechas ¿ballestas? una de mierda voy a voy a por flechas eh toma vaya hombre gracias voy a por flechas eh ¿carmen tienes ballestas? no ahora vuelvo chicos aguantad madre mía necesitamos hacer voy a la trampa voy a la trampa ¿carmen tienes comida? no no me quedan flechas tampoco casi aquí solo hay tres stacks ¿eh? pues uno está para cada uno solo hay tres stacks Josema tú con una vas bien tu arco de mending de infinity lo tienes sí pero estoy con las ballestas para volar ¡ay perdón! tranquilo ay dios ha sido increíble ha sido el mayor tixot de mi vida lástima que haya sido a Carmen no tengo nada ¿cuánto llevamos de vídeo? una hora y seis minutos madre mía esto se acaba que no me quedo ¿te has caído? sí quedan tres solo parece ¿dónde? no lo sé en las o sea en las está seguro en la veo tus cosas son poquitas así que si me las coges porfa es que no es que no puedo bajar Josema si podéis bajar voy a intentar roba son poquitas cosas son dos arcos queda uno queda uno ninguno vuelve la invasión Carmen coge tus cosas las tengo todas gracias entro Carmen en la puerta principal sí, sí, estoy aquí me acabas de caer pues igual la suelto, eh un poco lo que hay el arco esto esto uno de estos toma pan toma flechas gracias me faltan los pantalones toma aquí ¿desde dónde vienen? eh voy están no ¿dónde? ¿sabes dónde han aparecido? no todos ¿dónde me es caballo? ahí va todos ahí dentro Ángel lo siento mucho es la oportunidad de echar un cubo de lava ahí dentro y lo siento Ángel perdón va aquí quiero poner la de la de Medinavis no dispare 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 pero no dispare espérate por favor esta no esclerosis podemos hacerlo limpio ángel esclerosis esclerosis no lo mates por favor no esclerosis no voy voy a intentarlo ¿qué mierda me está matando? ¿qué mierda me está tirando? ¿qué mierda me está tirando? eh vale tengo de ¡vuela! ¿ya? me hablo de la invasión si me dais un cubo de leche espera espera que queda la bestia esta ¿te queda una? espera te doy un cubo de leche si por favor voy voy aguanta aguanta no te muevas a donde estás por favor no ya te ha salido ¿no? si si o sea pero estoy estoy lejos no sea pero ya salió una nueva ¿no? no acaba de salirme una nueva pero si estoy lejos pero no la tuya a lo mejor te sigue saliendo a la izquierda el si por eso toma vale esa esta ballesta es la hostia macho me la voy a quedar triple disparo no hace triple daño solo afecta una de las flechas no es maya puta mierda ay pero que hay dos ¿otra vez? ha salido una nueva mía no es porque ya me la he dejado en cuanto a eso vale me abrís por favor que no tengo pico ¿dónde están? no lo sé aquí donde los cerdos ábreme por favor cariño golpea este golpea este golpea este rápido golpea yo os cubro golpea rápido que viene carmen no pasarán no pasarán corre rápido ahí va carmen las nueve las nueve y siete y veinte perdón y veinte pero que somos héroes o mierdecillas aquí se viene a morir como pararía en chico no tienes que ir a ningún sitio salvo aquí por favor no te preocupes rajada vete si quieres no pasa nada perdón que? que si que le he dado a a reiniciar juego ay por el mismo sitio si? si ah vale uy la música espera ah no puedo bajarla chicos me voy adios carmen hasta luego Josema solo nosotros aguantaremos no? mano a mano ángel no hay honor en morir solo uuuh vale así te lo digo ahora mismo tenemos dos si cuando termine esta aparece otra más creativo y los matamos pones atabulfos y ya está y luego hacemos segación y ya está no los matamos y ya está porque no se haga el vídeo absurdamente largo o sea estamos aguantando como absurdos campeones eh están dentro cambio bon 747 listo para despegue solicito permiso bon 747 venga aquí solicito coordenadas eh vale listo bon 747 listo para disparar solicito ven aquí ven aquí ven aquí ven aterrice tiene pista pista en la armadura pista en la entrada principal señor minero hemos recibido esto este último encargo si perra funciona se ponen las flechas mágicas oh 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 muerto 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 protégeme protégeme joshima joshima voy vale no sé dónde están los que quedan dentro no es si que se ponen en las ballestas las flechas mágicas vale pues ahí lo tienes dale es duro 2747 listo para disparo despegue autorización confirmada dispare a matar que no quede ni uno joder existen cosas épicas y luego está esta ¿dónde están los que quedan? ah mira aquí hay uno bon 747 tengo lo he visto una puta bruja ¿qué hago? abra fuego abra fuego apunte entre las piernas de ahí saca su poder hoy me he matado vale están aquí los que quedan luego quiero mi medallita y mi nuevo título au me has dado a mí cambio no he escuchado repita ¿qué me has dado hijo puta? cambio no sé de qué me está hablando espera espera señor José más 747 le repostaré en el aire siga volando le voy a repostar te he repostado sigue ¿así me has repostado? ¿qué querías que te hiciera? no lo sé montarme en el aire lo hubiese visto difícil va un 747 tengo a la vista uno con bandera ¿qué hago? elimina la distancia corto no cojo la bandera ¿verdad? corto no sé si funciona así creo que simplemente con matarlo ya se activa así que si se activa se acabó matele al último bestia en la puerta norte le cubro ha venido un zombie este no sabe cómo nos llevamos aquí Roger 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 ¿dónde están los demás? oh aquí 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 Josema mago 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 Josema estoy sin flechas solicito solicito munición solicito munición repito solicito munición toma oh nena tamo tengo comida Roger Roger solicito reconocimiento aéreo afirmativo realizando maniobra realizada esqueletos encontrados no hay señales de vindicadores deben de estar dentro están dentro afirmativo confirmo se encuentran cerca de la biblioteca apunte y dispare compañero jolín todavía quedan vale iba por comida pero voy a quitarle la suya a los aldeanos para que los estamos salvando ¿dónde han aparecido? reconocimiento aéreo es que como conforme han aparecido ah es que se está haciendo daño solos eso es bueno ¿no? que se mate no sé pero ¿cómo? o sea la lava ya no está puesta la lava desde hace mucho la hemos perdido ¿quién me está disparando? hijo de puta están sobre la muralla norte repito sobre la muralla norte cerca de la torre de aparición cerca de la torre invocativa uno eliminado bruja localizada cerca de los pollos que no toque ni uno hay tres donde hay tres donde se encuentran ¡no! pero tío activa doterride es que es imposible no activarlas yo no sé cómo aparecen he activado otras ¡espera! ¡dame leche! ¡dame leche! ¡dame leche! vale voy a por un cubo todavía no estoy en la aldea todavía no estoy en la aldea no vuelvas no vuelvas ponte no no es una trampa no o sea estoy aquí donde los cerdos hay enemigos pero puedo eliminarlos estoy donde vamos siempre ¿sabes donde estoy? sí, sí detrás de la justo detrás de las ovejas jolín este canela sin flechas va un 747 tendrá que esperar ¿por qué? no quedan cubos haga uno yo tengo hierro procedo a la abstracción me dirijo a hacer una mesa de crafteo ¿ha sacado ya la leche? voy, voy, voy a ver tengo yo tengo yo un cubo si vienes aquí josema que ya he hecho un cubo si vienes aquí tengo tu leche pues ven ¿dónde estás? aquí abajo aquí abajo al lado de las ovejas ve a las ovejas toma no se apure tengo otro con qué respeto nos estamos llamando ahora mismo ¿no? soldado piensa en eso más adelante ahora mismo hay que matar hay que matar encontrados 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 ¿en qué muralla? los veo apunte y dispare camarada no me quedan tantas flechas como me gustaría ay ojo no caigas avisa de eso avisa de todos tus movimientos tengo que saber lo que hay en el campo de batalla he encontrado lava en el alijo secreto de brian la he colocado estoy en el campo estoy en el campo solicito refuerzos refuerzos enviados estoy con usted no le dejaré solo camarada sin munición repito sin munición estoy en tierra hostil no sé si voy a salir de esta saldrá camarada sin cohetes tampoco tengo cohetes me idea y los suministros empiezan a escasear me mierda he matado necesito otro cubo de leche necesito otro cubo de leche no quiero acercarme a la aldea voy a poner el creativo voy a tomar por culo jolín sigue la invasión ¿les ves? cambio no cambio no me sale ya la invasión no me veo al último no, no, no o sea el último no quedan dos más y luego la una invasión más ¿dónde están? es que no veo a nadie ahora la torre de portales ¿cuántas valles tal le quedan a su lado? ahora mismo infinitas vaya pues suélteme unas de esas no lo está haciendo muy bien aguántalos ahí aguántalos ahí pasan de mí no me hacen agro a mí tengo una idea ay, siguiente invasión iniciándose ay, siguiente invasión iniciándose has cortado, ¿no? no, no, no vamos a celebrar el final aunque haya sido haciendo trampas voy a acercar todo lo que pueda a Colco para pedirle unos superpoderes a ver, en realidad para hacer esto guay creo que Colco ha escuchado tu llamada haz lo que sabes aquí va a ser a Minero 747 aquí va a ser a Minero 747 sabemos que una intervención divina le ha dado poderes por favor denos un poco de munición y después haga lo que sabe voy a acabar con esos hijos de puta pero deben de dar un par de flechas anda voy tome la suelto están volando vale no muchas son, ¿sabes? te podría saber ¿sabes? pues visto lo visto podría haberme soltado unas cuantas más pero bueno ¿me estoy soltando? ah, vale más vale, vale, vale ya, suficiente, suficiente tampoco te pases ¿sabes que hay pociones arrojadizas de daño instantáneo que puedes tirar como tú, 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 tú y puedes pasar volando y soltarlas como bombas y quería creo que sería la escena más épica de esta existencia poción de daño persistente eso es, ¿no? no sé poción de daño instantáneo no, no instantáneo no persistente en plan pasar y soltarlas infinitas pero tienes que pasar volando con creativo creo no puedes volar no con las elitras no se preocupe si necesitas que te pongas a survival dilo, ¿eh? jolín que no acaba esto, ¿eh? toma ¿dónde estás? yo aquí abajo ¡sí, hombre! ¡venga ya! ¿y qué más da ya? ¿con lealtad para lanzarlo de vuelta? esto es trampa absoluta ya que me estás dando a mí también aquí aquí base a 747 ¡alto el fuego! ¡unidades en la base! ¡alto el fuego! el alto mando me ha dicho que acabe con todo lo siento, compañero el alto mando soy yo eso es normal ¡venido aquí! queréis pelea, ¿eh? ¡esto no! ¡acaba! madre mía ¡a por ellos, Santa Wolfo! aquí le he enviado a 747 le he enviado a 747 por favor por favor en la murida de norte me están persiguiendo los tiene a tiro repito, los tiene a tiro un montón de pociones ahora serían muy efectivas están todos apelotonados repito, están todos apelotonados en la murida de norte matará a las ovejas, señor pero hágalo ¿por qué te he llamado señor? si tu señor soy yo que tu señor soy yo ¿sabes o qué? ¡toma esa bruja! queda solo una queda solo una invasión ¡no! ¡victoria! ¿sí? victoria hay que prepararlas o sea lo siento mucho pero hay que prepararlas defensas ¿por qué hay goles de nieve ahora? ah, pues porque era la defensa no hacen daño un saludo a todos y hasta la próxima adiós ¡no! NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON